el día de hoy vamos a grabar un vídeo muy peculiar aquí en youtube vamos a probar dulces mexicanos con este fondo aquí en las terrenas mi amor las terrenas dominican republic republica dominicana para los que nos hablan inglés en semana miren cómo está el marsh la playa ahora mismo no hay sol se fue ahorita hace un solazo y aprovechamos para grabar porque estaba el sol de las 12 el agua casi nos llega aquí pero vamos a empezar a quitar los dulces en esas dos cajas vamos a empezar por la primera casi llegue el agua jajaja ay dios este vídeo va a ser la primera caja ayúdame yo no sé si esta fue la primera que yo pedí oh my goodness yo pensaba que los mamús eran dominicanos porque eso se veía pila en dominicanos ya mucho entonces ahora yo me entero que los mamús no son dominicanos que son mexicanos vamos a probarlo vamos a darle el privilegio ayúdame mi mejor amiga para los que no lo saben de que lo abra primera y esta arena me está picando cuando se estreca ella pica vamos 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 a probarlo de aquí abierto 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 a la cámara chévere chévere nice a como sabe a mamú vamos a probar el mismo porque no hay que abrido amamos cuando tu le das el 1 al 10 digo del 1 al 5 de la zona 4 también no es que te asusta con la alfa ay una broniente ya sé que no salga oh dios que paraíso la play esta es la segunda que vamos a probar chipileta chamoy ay ya lloo veo chamoy se oye lalipi en hot candy powder ah tiene un polvito parece que es una paleta esa tengo 3 horas aquí hay que para mí que hay que chuparla primero a ver como es por ahí dentro un polvito ah pero ya tiene tenia así agua a la boca es agrio y picante no te gusta? es que esta muy picante por el picante que a mi no me gusta yo no sé tolerar el picante pruébalo no tan malo pero yo y el picante yo no se para que yo estoy haciendo este video porque México es picante en sí vamos a ver vamos a ver a que a ti te gusta jajajaja es picante sí jajajaja cuánto le da del 1 al 5 wow cada vez pica más jajaja del 1 al 5 yo le doy un 3 un 3.8 jajajaja no sería algo que yo di que iría al colmado a la bodega de que a comprar de que ay yo quiero un chipileta no es? chipileta en verdad no jajajaja chipileta jajajaja ocurrió un accidente pero te maté jajajaja es que no se podía mojar se mojó completa se moja aquí atrás verdad? pero hay celulantes ahí suerte que no se moja uff vamos a echarnos más para atrás entonces bueno todos son de tamarindo señores fallo técnico esperen vamos a probar pelón pelones pelón pelones ya me de uno jajajaja vamos a ver de tamarindo si no jajajaja 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 que crees? yo le doy un 2 no yo le doy un 1 no me gustó para nada sabe como un medicamento hay un tamarindo raro próximo chipileta de sandía la misma de ahorita pero la otra de chamoy ahora esta de sandía vamos a probarla probarla tu primera soy la graciada jajajaja la privilegiada jajajaja 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 si pero como una sandía como agria es que agria la otra era agria hay que un choque de sabores como dulce por la paleta agrio por la salsita como una salecita esa y el picante ok gracias cuanto del 1 al 5 un 1 un 1 yo tambien un 1 jajajajaja pues no da dulce jajajajaja señores si algun mexicano me esta viendo por favor no se ofendan estamos dando nuestra opinión porque no estamos acostumbrados a comer dulce con picante y eso es típico de ustedes lo de nosotros es dulce es dulce si es amargo es amargo así solo verdad salado salado jajajajaja ay mi madre y esto que es salsa chica pineapple piña tamarindo piña ah yo lo leí en ingles porque voy a ponerlo otra vez jajajajaja dulce enchilado en tiras sabor o son tiras con con un dulce enchilado ve que los dulces de ellos los dulces de ellos son enchilados vamos a preparar jajajajaja vamos a preparar el plato vamos a abrirlo ay padre ay padre ese es como espagueti aquí esta la salsita que dice Lucas gusano son gusanitos bueno yo Biden jajajajaja ay dios mio vamos a probar uno así primero es la salsa si si a goma sabe o quieres probar sabe aguante jajajajaja para que a que tu dijiste aguante de latex aguante no me pregunte porque yo sé jajajajaja jajajajaja si que voy a preparar la pésima esta déjame seguir cocinando los pagueticos sabe mejor ahora sabe mejor ahora sabe como tamarindo ligado con tamarindo lo que tu dijiste ligado con tamarindo vamos a tirar guajito vamos al ligarlo deja ver que sabe uno hola no aguabota ay ay y que fue jajajajajajaja Lo malo que goma y se la queda en los dientes Cero Ay no Nada mejor sin la salsita Que ahorita es destruido ¿La quieres probar? Sí Bueno yo valí Me voy a arriesgar Bueno yo valí Yo no sé si tú quieras probarlo Ay vi Oye no se crean que nosotros hablamos con la I Que es que nosotros no hablamos así Estamos relajando Ay que bonito ¿Y el que sabe eso mire? Jesús Yo no sé a qué sabe Yo no sé a qué sabe Pero me voy a jugar a la playa Eso sabe Vamos a beber agua de playa mejor Vamos vamos Por fin algo dulce Se llama la vacita Es suave Y es una paleta Ay mira la uña Como tengo chocolate en la uña Es de chocolate, vainilla Y esa es una semilla Que no me acuerdo como que se llame Gracias Así luce la paleta Es suave Muérdela Yo primero Sí Bueno Está buena A probarla No me gusta No te gusta Esa combinación como que sabe nada Ay yo si me la comería Déjala ahí que me la coma Dele uno al cinco No sé No mentira Un 0.8 Yo le doy un cinco Porque yo me la comería A mí no Yo pasé la goma de hoy Me como varga Bueno no La goma La vaquita Pasaste a la prueba Y eso es de verdad Prueba No es de verdad ¿Qué de verdad? ¿Qué de verdad? ¿Este? ¿Este? ¿Puedo matarlo? Esa Ay va a probar Espérate Pruébalo Ey 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 No te asustes Pruébalo No te asustes Pruébalo Pruébalo Yo no le creo a esta gente Esto es Un té de goma Allí Te gusta Kevin Ay Toma Te gusta Amito Ay dios mío Amito ¿No te gusta? No te gusta No te gusta Todo eso sabe Con A mí ¿Qué te lo estás atando todo? Lo está malísimo Será porque tú le tienes ligado a tu tapadera Ni así Bueno Yo lo boté en la funda Coge uno nada más En la otra caja Era que estaban los dulces más suaves Pero aquí Ay En la que tiene el papel rojo Están los picantes Ay 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 Qué bonita es esta Aquí están los picantes Señores Lo verdadero Excepto por este Estos son marfaviscos Ya vi que es muy típico Esto Bianchi Marshmello Mini Mini Se llama Esto es lo mismo Marshmello La misma vaina De colores Perdón por la parada Yo no sabía el diferente Sí Prueba Sabe bueno Sabe como diferente Sabe diferente No sé Como no Marshmello Marshmello Oh my God Sabe como Haceto menos fe Sí Te fuiste de lejos Sí Oh my God El rojo Ay Vamos a probar La dejamos para último La oblea Y vamos con los picantes Porque yo dije que era con el caja Cajeta en oblea Cajeta de dulce de leche Oh my God Se va a ser mi favorito Ay El dulce de leche Vamos a probar otro picante Ah pero todo se llama Lucas Watermelon Son de melón Y tienen picante Son tiritas Pero esas vienen preparadas Yo creo Vamos a probar Ah pero viene en un plato Sí Vive en una piña debajo del mar Es esponja Su cuerpo absorbe Y sin estallar Oh my goodness Déjame probar Oh miren eso Todos tienen el mismo sabor De amor y picante Tamarino Tamarino Sabe a sandía Sabe a mucha sandía Yo le doy un 4.8 Yo le doy un 3 No yo le doy un 2 Nada más Si tuviera el palito Solo de sandía Pero Con todo lo que tiene arriba Es agrio Y agridulce Ahora sabe Ahora sabe diferente Una combinación 4.8 2 Vamos a probar Esta paleta Que dice Elotes Elotes Es un elote Un maíz Mirenlo ahí Y que tiene Tiene No se que tiene No lo dice Ay vamos a probarla Y ya Ábrela por favor Ahí Si esos dulces salen así Como que no me van a gustar Yo primero Es que esos labores Juntos Ay no Ay bella Ay Dios No puedo guardarla Me quedo con la vaquita Con la vaquita Oh pero miren esto señores Una cerveza Y se llama Tarrito Mirenlo ahí Expectativa Realidad Tiene sabores artificiales Es una cerveza Un dulce de cerveza Dulce de cerveza Ok Ya vimos elote Ya vimos ahora cerveza No te gusta la cerveza Con todo y espuma Con todo y espuma Oh pero sabe bien Sabe bien Sabe bien Dejame Ya sé que sabe la cerveza Digo no Así que sabe Sabe como a limón Si Aprobado Tres Apoyale Vamos a probar El pulparindo 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 Diceis Pulparindo Mango Con sabor a mango Y tamarindo Seguro Ajá Tiene que ser tamarindo Ok Mango y tamarindo Te doy el honor Diceis Que combinación Mango y tamarindo Vamos a ver Es un jugo Yo no te digo nada Pero Un jugo con leche Ya me antojé Ay Una batida Esa playa es hermosa Señores Vengan para el limón Digo para el limón Bueno ahorita Estamos en el limón Vengan para Terrenas República Dominicana Oh my God Miren eso Oh my God Es dulce Y al final Es agrio Oh my God El tamarindo es agrio No te gustó Le doy un Eso No hemos encontrado Algo tan picante Aparte de la chifleta No verdad Ay Las que son paletas Ay no como que Gomi Pop Mango con chile Ah pero todo es Bueno Mango con chile Bueno Está como que va a picar Ay Me lo precié Pruébalo Es como un mango Verdad Como un mango Oh my God Pruébalo Ay es suave Es suave Yo la hacía dura Ay virgen Ay Dios mío Ay no Oye 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 papá Es como Ay 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 Dibúcame la zumba Ese ha sido el peor Un menos cero Un cero negativo Está menos cero Guácala Señores le dije que no se ofendieran Verdad No Para el gusto de los colores Si a alguien le gusta Verdad Si a alguien le gusta Que se bajarte Yo tengo una recua de familia allí Y quieren probarte dulce Bueno pues yo se los voy a llevar De verdad Es un castigo Se ve apetitoso Verdad Son manis Cacahuate Estilo Japonés Soy un cacahuate Lo único que no hay Ay Ay la funda La funda La funda Hay que coger a Yobali Para que no se quede en el mar No podemos tirar basura Señores No podemos tirar basura Vamos a probar Los cacahuate Estilo japonés Ok Por favor Abre los cacahuate Estilo japonés Ya los tiro todos en el piso Que se lo coman los peces Vamos Dame uno Cacahuate Vamos a probar A las dos juntas One Two Three Un maíz Marni Te digo Ay el que lo otro Está bueno ¿No te gustó? Si No porque yo te veo con esa cara Era uno Pensando Comparándolo con uno que yo como Casi igual Está bueno Un cuatro Un cuatro No un cinco Porque yo me lo comería Cacahuate Estilo japonés Tú eres la vaina Mami tú eres la vaina Miren esa forma que tiene el cielo Oh my god Oh my god Vamos a probar Nogos 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 Recreo Y es un toffee No Un toffee Y cacahuate Cubierto de chocolate Un común sneaker No sé Un común sneaker Vamos a probarlo Vamos a probarlo A ver Que tal Si es de chocolate Me encantó Si tiene chocolate Lo encanta No soy muy fan del chocolate Junto con el cacahuate Pero si Pruébalo Tú tienes todo Tienes todo Está bueno Como que ese yo lo voy a enconder Ese yo no lo voy a dar a ellos No Oh my god Está bueno un cinco Oh Eso es toffee Mira Eso Lo duro Es a manito ahí Es toffee Como que no lo vamos a comer Otro Oh my god Ese Toffee te doy un diez ¿Cómo es recreo que te llama? No Recreo Un diez le doy Un diez de cinco Un diez de cinco No existe Ustedes entendieron Yo sabía que faltaba algo Vica limón Es como un polvito Mírame los pies Vamos a probar este que pica limón Limón Como decía Es un polvito Pruébalo Si tú quieres ponerlo en la mano Y le haces En la mano con Karen Bueno Oh este se lo le cuento Ay virgen Se salió todo No Deja ver el polvito Digao con arena Yo le voy a meter la lengua Deja ver Ay no Ay no Ay Dame chocolate Oh my god Pero y como que ellos se comen estos dulces Vamos a probar esta última Que es cajeta en obleas Ay mon hormiga Vamos a abrirlo rápido Porque la memoria se me llenó Déjame verla Cajeta en oblea Ok Probémosla La probo yo Último dulce Mexicano Ay Dios ¿Cómo está? Vamos a probarlo Uy Tiene dulce de leche Bueno Oblea Yo casi no le sentí De ese delito El valor de nuevo Mira se derritió Si casi tiene dulce de leche Y ya te lo vas a decir Pero en verdad no me encantó Un 4 le doy Y ya esa es la última ¿Qué te pareció el video? Le da un 3 ¿Qué te pareció? El mío también Me gustó el recreo Knops Chocolate con cacahuate Toffee Y toda esa vaina ¿Y el de limón? Bueno El mamú también me gustó Ah si el mamú Aunque yo pensaba que era dominicano Pero parece que es mexicano Y la cerveza Y la cerveza La paleta que parece una cerveza Ah si Y bueno señores Eso fue todo por el video de hoy Sigan disfrutando de este viaje De nosotras aquí en República Dominicana Tenemos 4 años sin vernos Pero La distancia no puede con nosotras Los dejo con esta hermosa vista De La terrena Acabamos de terminar de grabar un video Probando dulces mexicanos Vamos a recoger la basura Porque La gente viene a la playa Y dicen Ay que bonito Ay que chulo Cuando se van dentro de basura Como se va a mantener Bonito Si lo dejan todo contaminado Dígame Ok Yo konkitos Ok Ajá 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 ¡Suscríbete!